¿Qué pasa Carlos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy chavales Alex va a hacer su primera partida en Play 5 La mejor consola con diferencia del mercado Bueno, la mejor que ha salido por ahora Así que ya sabéis chavales, si os queréis pillar las skins que hay en la tienda Porque últimamente están saliendo skins muy guapas La de Venom, la de la viuda negra con el traje blanco Silver Surfer, todos los demás Viuda negra pero con traje nevado Así que ya sabéis, si os queréis pillar esas skins, código XXPINOLINKXX, todas mayúsculas Así que no tenemos más tiempo que perder y empieza la batalla Mira Aries, ahí tienes a uno Ya, ya, ya me he fijado ¿Qué te parece el nuevo mando? Está guapísimo, pero lo que no me gusta tanto Dale, 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 dale ya ¡Mi madre! Es que no me gusta lo de los gatillos Da igual, eso se puede sacar En el siguiente día te lo saco ya ¡Ay! ¡Ah! ¡Te lo robó! ¿Quién? ¿Quién? El 8 ¡Ay! ¡Me rusean! ¡Cúrate! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay no tengo materiales, güey! ¡Ah! 72 ¡Actuales! ¡Eh! ¡Espera que se suene! ¡Está una, está una, está una, está una, está una! ¡Está! ¡Está! ¡Ah! ¡Estámos! ¡Ares! ¡Ares! ¡Ah! ¡Rusea! ese es un fusil, revienta pillate el coche de Airman porque está bastante OP que tengas nip infinito mis amigos no le dicen OP le dicen OP te están disparando ya, 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 me entero es con un canto dale Ares ay, que manco que no me da ni uno no, 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 no se encierra, eh, guarro si, se encierra que se encierre ay, ay buena cama que, hay otro si, hay otro en la de Airman a las alturas no, bro, primero voy a matar a este ay, casi te matas si, aún me queda escudo tú que dices, niño ay, ay, ay ay, yo no la había visto buena oh, crack que hay que crucearlo ah, tocado, tocado ni más, tienes a Inbot con la nueva Play, eh pero viste que le di, no? si a ver, hay un poco de jamica ay, 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 ay casi te mata, eh, Ares dale, Ares voy, voy se está disparando no está ay, 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 ay no está pelote de que lo estoy a escuchar ahí, mira a la derecha ahí abajo pero que hace buen Ares hay dos, eh así que ten cuidado está ese y otro más Ares ya, ya corre no, hay tres hay cuatro hay dos Ares hay cuatro que es el bot yo, ¿sabes que haría? lo rusiaría dale dale, tírale eso ay, se lo cargó ay, Dios mío que llevas que es es todo uno de vida el pibe ahora tienes que matar al otro el pillo la de vida no eso es caca déjalo ¿por qué le ibas a dejar por su fusil? es que ahora metieron una cosa en lo de mira allí eh metieron una cosa nueva en lo de ay ay en lo de grud dale Ares está uno de vida ese pavo buenísima ¿ves como ves como el rayo en el pecho en el pecho y no sé porque lo digo y no sé porque lo dejas a veces tú y sabéis que va a salir va a salir la skin de Galactus yo ya la vi en exclusiva muy poca gente la vio pero yo es épica bueno es de la serie de Marvel es roja ¿a todo? ¿dónde estoy? ¡sala! ¡nada! pues sigue Ares sigue con tu camino pasa de ese te digo ¿qué va a pasar con los robots? ¿qué? que cada eh míralo allí allí a la izquierda Ya ha llegado 8 kills Entonces que te sales Soy colgado Mira te digo que va a pasar Con los robots Vamos a pelear contra Galactus Que cada vengador se va a meter en uno Entonces los van a controlar Y van a pelear Los estos Los vengadores Contra Galactus en los robots Wow, mira hay uno ahí Bueno ya lo viste Dale, dale, dale ¡Toma! ¿Le viste, le viste, rusea? Hace 90 ¡Basta! ¡Oye! ¿Qué tal a padre? ¿Qué tal a padre? ¡Ares! ¡Bien! ¿Qué haces poniendo una trampa? ¡Dale, dale! ¿Lo matas? ¡Ay, a ver si estás Decayendo en esta partida, eh? No estás matando tanto como antes ¡Oye, que te hago un soquils, eh! Bueno, no está mal Pero yo se lo digo Que no estás matando tanto como antes Te voy a meter un escopetazo ¡Va! ¡Va! Sí, pero él tiene corredera Y yo os paso ¿Tiene corredera solo? ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo matas! Está craque, eh Está craque ¡Ay! ¡Ya me gusta todo loco! ¡Así! ¡Poste, ya hay un poquito! ¡Me pillo los minis! ¡Me tomo minis! Aprovecha que se están peleando Y dale, ¿sabes, tío? ¡No, bro! ¡Por casi! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, con el láser! ¡Laser! ¡Mayoraser laser! ¡Ay! ¡Ah! Que tiraste para Cancara ¿Y el láser está muy duro Cuando le das al gatillo? ¡Uf! Ahora que lo dices sí, chaval ¡Ah! ¿Te va a matar? ¿Qué dices? ¡Mimares! ¿Te va a matar? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira lo trae! ¡Júrate! ¡Júrate! ¡Mira! ¡Ahí hay uno abajo a la derecha! ¡Allí! ¡Dale, dale! ¡Buena craqueada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Al parecer sí! ¡Cómo me carga este! ¡Si viene el otro, ¿no? ¡Cómo me carga este! ¡Yo ya me suicido! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Evítale! ¡Ah! Ahí es al combate como siempre Al combate tú No, no No, no Ari siempre pones así para las fotos Es un MDLR MDLR ¡Ay! Pero que no me dio ni una, hijo mío Que estaba parado ¡Spamea! ¡Spamea! ¡Y ese gerson! ¡Y ese gerson! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que te da otro! ¡Ah, ese ya te mata! ¡Tiene un bot! ¡Que solo te queda uno, tío! ¡No fastidies! Solo queda entrenamiento, ponga el piso Y parece Parece que es el Caparazón Del tal de Mario Bros Ares, no es por ponerte nervioso Pero te viene la tormenta y tienes Solo 50 de escudo ¡No! ¡No me enteré! ¡Ah! ¡Pero! ¡Dale, Ares! ¡Fuera! ¡Me estás vacilando, Ares! ¡Dame, la Play es mía, Ares! ¡Me voy a quedar la Play! ¡Pero que esto está rotísimo, chavales! ¡Este mando te da a Inbot! ¡Arientad conmigo! ¡Ya sabéis! ¡Si queréis que yo gane una partida en la Play 5! ¡Tenéis que dejar muchísimo apoyo! Y como siempre, por vuestros ¡Likes! ¡Vuestros comentarios! ¡Los vamos a liar! ¡Muy para! ¡Yujuu! Y no os olvidéis de usar el código XX PINOLINKXX Todo en mayúsculas ¡Ah! Y con... ¡K! Sí, con K No pinolin, eh ¡Pinolink! Está rotísimo el mando, chavales ¡Ya te digo! Tracesar por ver el viuo! Sartes conmigo ¡Qué pasa no! ¡Ah! Gracias por ver el video.